La voz argentina Terminaron las batallas O sea que desde el lunes vamos a ver Distintos looks Tanto de Lali como de las Es verdad que Karina le dijo a la Sole Quiero tu lugar Si porque se despidió Bueno pero se lo dijo ¿Quieres verlo? Eso no dura nada A ver Karina Si alguna vez no puedo venir a la voz Por alguna razón Vas a ser la capitana en equipo No no Ya lo tenés ganado Porque lo que acabás de ser es buenísima Cuando quiera te venís Bueno no invíteme Me encantó la pasé muy bien Hagamos sillón doble para Karina y la Sole Listo Como Mau y Ricky Bueno Karina es figura de Telefe Va a estar en la máscara Y en cualquier momento la convocan para la voz Ella ya tiró el tirito Me gusta sillón doble Próximo año ojo Telefe con la Sole y Karina Me gusta Bueno mientras tanto terminaron las batallas Empiezan los knockouts Donde directamente ahora empiezan uno a uno Uno contra otro Un tema contra otro tema Se va uno De distintos equipos Exactamente Y hay dos robos por equipo Dos robos por equipo Como aumenta la inseguridad Quedan ocho personas Ocho participantes por equipo Más dos Serían diez Porque pueden robar Eso es lo que va a pasar A partir del domingo Con cocouches Hay cocouches también ¿No? O sea nuevos cocouches Lali Nuevo look Peluca La rosa Toda divina ¿Se van a cambiar? ¿Se van a cambiar? Sí Montaner de Colorado No, mentira Es un imitador de Cristian Castro El Chapulín Bueno el tema es que cambian también los cocouches Quienes asesoran Van a estar ahí Alejandro Lerner Alejandro Lerner Aparece FMK Aparece Diego Torres Y Mateo Zucatovich De Conociendo Rusia Exactamente De Conociendo Rusia Así que bueno